Te pido que todos los días sean de sol Te pido que todos los cielos sean de fiesta Ahora me toca a mí Pago, te pido que vuelvas logrando perdón Si lloras con los ojos secos Llevándome ya Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre Y no de excusas